La diáfana y melodiosa voz de Celia fue usada en muchos comerciales de televisión y radio. Se inició en el canto en Radio García Serra y luego en la emisora 1010. Celia Cruz es lo más grande que ha dado Cuba. Ella empieza en los años 50 con la sonora matancera y el que coleccione, dijo como colecciono yo, ve que desde el momento que ella empezó a grabar con la sonora, la sonora matancera se hace famosa por Celia Cruz. Eso es que no lo reconozco, aunque ya era conocida, pero había otros conjuntos que eran más populares sobre la sonora matancera. Ejemplo, el conjunto colonial, el conjunto casino, en los años 40 era más popular, porque acuérdense que había los conjuntos para los bailes blancos y los conjuntos de los bailes negros, que aunque la gente no lo quiere decir, había una separación de la música. El conjunto colonial se une al conjunto casino porque el conjunto casino en la radio tenía controlada toda la música. Los conjuntos de Arsenio Rodríguez, Chaputín, René Álvarez, conjunto modelo, esta gente era la gente de toda la sociedad de colores, la gente que triunfaba, pero no triunfaban tanto como el conjunto casino, hasta que entra Celia Cruz en la sonora matancera. Los años 50 fue los años más grandes que ha tenido. Bueno, es que yo considero que la sonora matancera es el mejor conjunto que ha dado Cuba. Además de eso, todos los otros cantantes que ha tenido, muchos de ellos que no son cubanos, pero Celia Cruz es algo, llega aquí a los Estados Unidos y todo el mundo, para hacerse famoso, quiere grabar con Celia Cruz. Pérez Conde Rodríguez, Johnny Pacheco, Willy Colón, Papo Lucas, con la sonora ponceña. Gracias Dios mío por la brisa que me ha dado. Lo primero que yo hago al despertar es dar gracia a Dios todos los días y rezarle a todos los santos y agradecerles la dicha mía. La verdad es que he sido muy dichosa, la suerte mía, ahí no se puede. Imagínense, empecé con la sonora matancera en toda Cuba, la más popular. Lo más grande para mí es la sonora matancera. Esa orquesta que me dio a conocer, ese Rogelio Martínez, que tuvo fe en mí cuando las cartas llegaban diciendo saquen a esa mujer que no pega con la sonora, llegaban a Radio Progreso, y él ahí persistió, persistió, y hasta la fecha aquí estoy, por mucha gente que me ayudó y por mucha gente que me ayudó y que tuvo fe en mí. No es cierto que cantando huaracha ha sido, si no, creo que, sí, puedo decir la mejor, la mejor entre las mejores, pero para mí Celia Cruz cantando un bolero es lo óptimo. Para ocuparme de quien no respeto nunca mi amor. En 1960, Celia se establece en Estados Unidos, acompañada por los integrantes de la sonora matancera. En 1962, contrae matrimonio con el trompetista de la sonora matancera, Pedro Knight, quien desde entonces ha sido su manager y la ha respaldado como director de los conjuntos que le han acompañado. En 1966 surge la combinación musical del rey del timbal y la reina de la salsa, Tito Puente y Celia Cruz, las dos figuras más grandes de la salsa internacional, quienes además de dar conciertos, graban discos de larga duración. Tito Puente está generando, está generando. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! Caballeros, esto no es para pelear ni para que nadie diga que esto es mejor que nosotros. Muchas son las distinciones que Celia ha recibido, tales como las estrellas de Miami y Hollywood, el aclamado premio Grammy y hasta un doctorado en ciencia honoris causa de la Universidad de Yale por su contribución artística. Yo soy la Guaracha, también soy el sol, soy un caribeño de mi tierra, soy un caribeño de mi tierra, soy un caribeño soy un caribeño de mi tierra, soy un caribeño la Guaracha me contaba una vez al cha-cha-cha. Tengo un millón, pero cuando llega este momento se me olvidan todos. Yo tenía que haberme escrito y me he dicho, prepara usted. Pero cuando llega este momento o sea que me he hecho el propósito de cada vez que recuerde una anotarla, porque cuando un periodista me pide una... Déjame decirte una, mira, estuve una vez trabajando en un lugar en Colombia, en Zama Palmiro, entonces en Colombia gracias a Dios me quieren muchísimo y yo estuve cantando allí en una plaza de toros pequeñas. Pusieron un escenario en el centro de la plaza, yo canto un número, canto el segundo y canto el tercero que es el yerberito moderno. Entonces el número estaba de moda en ese momento ahí. Entonces el público en lugar de quedarse en las graderías agarra y viene a la plataforma donde yo estaba de más que te decirte que se cayó la orquesta completa con piano y todo, me caí yo también. Me enojé tanto que me fui. tú sabes lo que es una plaza llena y dejarla al tercer número. Me fui y entonces cuando yo iba caminando así la gente me decía Celia no se vayan que somos hinchas tuyos y me alaban por la cola de caballo de esa época yo usaba una cola de caballo. Me fui porque ya no se podía hacer nada. Y se había caído el piano la orquesta la tarima y todo al hotel. Cuando llego allá que me puse así en frío a pensar lo que había sucedido dije pero qué bueno que pasó. Quiere decir que yo con mi canto con mi número ¿verdad? Dice que el público se moviera de donde estaba. Pudo haber habido yo digo hasta un accidente no sucedió pero en aquel momento me sentí tan mal tan mal porque decía Dios mío se subieron 10 o 12 pero había otro un grupo más grande que quería verme. Qué caray fue lindo que sucediera eso en Palmira pues quiere decir que la gente me quería y que la gente se puso eufórica cuando yo el número y volví volví a Palmira y le hice el cuento y le dije por favor esta noche no se suman porque no me voy a volver me voy a regresar al hotel fue lindo y una de las anécdotas que más me recuerda que la gente se sintió bien cuando me oyó cantar. Celia ha actuado en películas de Hollywood como La Familia Pérez La Reina del Mambo La Familia Pérez Son Sec Tonight Abuelita says the American movie Just when you suck you found it building your life around it you didn't play the game Arranca, arranca arranca en van One, two, three Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera yo soy un hombre sincero de donde merece la palma de Martín yo soy un hombre sincero de donde merece la palma y los Celia antes de morir yo quiero cantar mis versos del alma Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Lógicamente esa simbiosis del ritmo que vino de África con el ritmo que se creó en Cuba y Celia lo ha llevado después de viaje de vuelta hacia África y en África los africanos que son los creadores de ese ritmo han saltado de alegría han saltado de armonía A raíz de los años 80 cuando el éxodo del Mariel pues empezamos a ver por primera vez en esta ciudad de Miami a los vendedores que empezaron a traernos naranjas peladas malangas, flores todo lo que se les ocurría Y cuando yo vi aquellos hombres que se lanzaron a la calle en este clima de Miami que es muy bueno de vacaciones con este sol tan agradable tan caliente se lanzaron a la calle a vender su mercancía como un modo de vida a mí me conmovieron mucho y resulta que los empecé a ver en una esquina yo iba con mi esposo regresábamos del trabajo y cuando yo llegué aquí a la casa ya yo tenía el tema y entonces bueno empecé a desarrollar la canción entonces le expliqué le dije mire Celia yo le he hecho una canción a los vendedores ambulantes que vinieron en el Mariel bueno le expliqué como había sido mi inspiración entonces le digo usted me va a decir que le mande un cassette pero déjeme cantársela por teléfono y ella así con esa espontaneidad que tiene esa sencillez como no cántemela le canté la canción entonces ella me dijo pues me parece un tema muy bueno yo voy dentro de tres semanas a los carnavales de Miami y es muy posible que te la estreme me la grabó en un disco con Willy Colón Celia que empezó siendo aplaudida en la niñez por su familia y los vecinos del barrio de Santo Suárez en La Habana hoy en día es aplaudida en cuatro continentes cocínalo bien ponlo en la sartén que se lo lleve un camión o lo arrolla un tren que se cocina en su vino que vaya a comer a casa el vecino ponlo en la sartén que le cocine su abuela yo no cocino que se cocina en su vino él no sabe que tú tienes otro en el bullpen ponlo en la sartén mejor es que él hay mucho más de cien que se cocina en su vino yo quisiera enviarles un saludo de ¿qué te diría? lo primero darle las gracias por haberme ellos mantenido hasta donde estoy esa negrita tiene su tumbao y cuando la gente la va mirando ella baila de lado bien apretado primero mejor se corre despacio y decirles que en algún momento en algún momento que tengo que desaparecer como todo ser humano que no me olviden y que piensen que yo Dios me puso aquí en el mundo para dar si a lo que yo hago se le puede llamar talento para compartir mi talento con ellos para darles alegría porque nunca he querido que cuando me vean se sientan tristes y no alegres y decirles que de momento es Celia Cruz para rato pero cuando Celia Cruz desaparezca que no me olviden que piensen que siempre fui una cantante que vine al mundo a hacerles sonreír siempre seré tabaco rumba y son la guajira el damzón y la guaracha el bolero y el guaguaco de Cuba para el mundo Celia Cruz y Celia Cruz y Celia Cruz ya que me voy a marchar que no vayan a olvidar a esta humilde guarachera ya ven yo me entrego entera en un manto de capuz y así que brille la luz de la dignidad del hombre por Dios por Dios no olviden mi nombre yo me llamo Celia Cruz ¿Cómo me llamo yo? Celia Cruz ¿Cómo me llamo yo? Celia Cruz si mañana yo me muero no se olvide que me llame Celia Cruz si esta noche yo me muero no se olvide que me llame Celia Cruz Celia Cruz me llamo Celia Cruz Celia Cruz mi nombre es Celia Cruz mi nombre es Celia Cruz Celia Cruz Celia Cruz Celia Cruz ustedes están diciendo que es Celia Cruz Celia Cruz Celia Cruz me llamo Celia Cruz Celia Cruz Celia Cruz me llamo Celia Cruz Celia Cruz, para servir a usted, y 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 a usted, Celia Cruz, ¿cómo me llamo, cómo me dicen? Celia Cruz, ahora digan, ven pa' Colora, ven pa' Colora, qué buena y suave la Benba, me gusta mucho la Benba, yo no quiero cansarle más con la Benba, que buena y suave la Benba, Ven pa' colorar, que rica, rica la venda Ven pa' colorar, ahora mismo yo me voy con la venda Ven pa' colorar Ven pa' colorar Ven pa' colorar Ven pa' colorar